La Asociación de Amigos de los Jardines del Retiro Estamos desde el 2018 siendo un punto de encuentro entre el Ayuntamiento y con todos los Ayuntamientos, Comunidad de Madrid, Ministerio por defender el retiro y defender lo que se llama el Paseo de la Luz Esta mañana hemos tenido la suerte de por fin reunirnos con el nuevo director de los Jardines del Buen Retiro, Pastor y con el subdirector general de Jardines Históricos que se llama Antonio Morcillo Los dos son ingenieros de montes y por eso digo que yo creo que vamos a mejorar mucho Por lo cual estamos bastante contentos de que nos hayan atendido y que pareces intentan que esto cambie Sin más os quiero presentar a Mónica Luego Añón Lo de Añón, su madre es Carmen Añón que es una de las mujeres marcas ordenadas en Madrid por la trayectoria que ha tenido de defender el patrimonio Estuvo aquí en el retiro y bueno, y al mayor no ha podido venir Mónica Luego Añón, historiadora de arte y arquitectura paisajística especializada sobre todo en el patrimonio de la humanidad Su trayectoria, Mónica Sija de la paisajista Carmen Añón obtuvo la licenciatura en Historia del Arte por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid Es miembro de honor del Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales y Comos Y Comos es una... bueno, podría explicar mejor Carmen pero yo entiendo que es una organización que no es UNESCO es la que asesora a UNESCO en estos temas de si el retiro merece ser patrimonio de la humanidad o patrimonio mundial, etc. Fue la responsable de la redacción del expediente de la candidatura El Paseo del Prado y el Retiro propuesta de patrimonio de la humanidad de la UNESCO y coordinadora del expediente que se hizo y del proyecto que presentó ante la UNESCO en 2019 Sus publicaciones fue coautora junto con Carmen y su hermana Ana es que es una familia sobre los jardines históricos publicada por el Paseo del Paseo también junto a su madre Carmen Añón publicó El Capricho de la Nameda Oslo ¿Veis como me lo paro tu bien? 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 Y sin más Carmen, cuando quieras digo, Mónica, ya te veo Muchas gracias, muchas gracias Javier Muchas gracias a vosotros por venir Yo aquí me encuentro como en casa porque he hablado aquí de este mismo tema ya varias veces pero nunca me canso porque el paisaje de la luz, como veréis es una maravilla, es algo que enamora Javier, sí, yo tuve el placer de ser, el honor de ser la coordinadora del expediente para la candidatura, un expediente que se hizo durante muchísimos años y sobre todo gracias a unos técnicos maravillosos del ayuntamiento que trabajaron incansablemente y que además lo hicieron de una forma casi diría a veces en contra de sus propios jefes porque a veces se tenían que escapar o teníamos que poner las reuniones fuera del horario de oficinas para que pudieran venir así que aunque no en todas las ocasiones porque fue un proceso, ya os digo, largo tuvimos grandes apoyos en unos más, en otros menos pues finalmente, gracias a ellos, en gran parte y a otro grupo de incorruptibles que también se animaron desde fuera logramos sacarlo adelante y digo esto porque un proyecto de patrimonio mundial es un proyecto que primero y ante todo tiene que contar con la coordinación de las personas que lo impulsan y aquí dependíamos por el proceso administrativo que se sigue tenían que estar involucrados el ayuntamiento que era quien impulsaba el proyecto la comunidad autónoma porque las competencias de cultura en España están derivadas en las comunidades autónomas y el Ministerio de Cultura que es quien es el representante oficial español ante la UNESCO o sea, ni el ayuntamiento habla directamente con UNESCO sino siempre a través del Ministerio y a través de la comunidad bueno, pues imaginaros tres administraciones distintas y durante el proceso de candidatura tuvimos ni más ni menos que cinco elecciones locales, o sea, municipales, autonómicas estatales ya no me acuerdo cuáles fueron las que se repitieron y nos volvieron a tocar eso quiere decir que cada vez que cambiaban los partidos cambiaban los equipos y había que volver a explicarles el proyecto y volver a retomar claro, unos los tomaban con más entusiasmo otros con menos y llegamos ya al sumo que era trabajar con un ayuntamiento perdón rígido por Manuela Carmena es decir por Más Madrid en Más Madrid en la comunidad estaba Ángel Garrido no Ángel Ángel Garrido, ¿no? Ángel Garrido perdón del PP y en el Ministerio estaba una persona José Guiráu José Guiráu que era del PSOE así que teníamos aparte de todas las elecciones tres partidos distintos ¿eh? sí tres partidos distintos sí, sí bueno perdón no sé si te acuerdas la reunión que tuvimos el arranqueamiento para constituir lo que fue el Consejo Cívico Social es un consejo que engloba esas tres administraciones que engloba a la ciudadanía que quiera ir y formar parte entonces los ciudadanos enseguida pues las asociaciones fuimos allí o algunos nos llamaron tenéis que estar aquí metidos y fue un acto precioso en que las tres administraciones se daban abrazos y yo le digo ¿esto es España? no en la misma ha cambiado y bueno y a partir de ahí ojalá viéramos eso ¿verdad? pues inaudito yo ese día de verdad lloraba de la emoción y decir lo hemos conseguido porque todo eso se basaba en una cosa se basaba en que todos tenían la creencia que lo que estábamos haciendo era bueno para Madrid era bueno para empezar para el paseo del Prado y para el retiro pero sobre todo para la ciudad de Madrid y sobre todo para los ciudadanos y por una vez parecía que a aquellos les importaba algo y que estaban contentos así que la verdad es que fue una maravilla poner en marcha ese consejo cívico y social que nos inventamos y que ha funcionado mal pero que funcionará Javier estas cosas llevan mucho tiempo de rodaje funcionará algún día donde estaban todos todas las personas implicadas la verdad es que una maravilla porque estaba todo el mundo pensando en una única cosa en el bien en el bien del bien porque esto se llaman bienes igual que es un bien declarado de interés cultural un BIC pues esto en jerga de patrimonio mundial se llama un bien y este bien que es el paseo del paisaje de la luz el paisaje de las artes y las ciencias del paseo del Prado y el buen retiro es que era muy largo para decirlo este ese convencimiento de que todo iba encaminado para la buena gestión y conservación y para que todos pudiéramos disfrutar fue una emoción de la verdad todavía algunos lo recordamos lo que pasa es que normalmente se entiende conservar el patrimonio parece que es contrario a que haya actividad económica y que haya prosperidad cuando debería ser lo contrario el patrimonio trae riqueza trae actividad económica trae otra riqueza que a lo mejor no se puede medir en términos económicos pero que es igual de importancia entonces esta dicotomía que muchas o confrontación que siempre hay entre conservar y y y mejora yo creo que no debe existir porque eh porque no es cierta que limites por ejemplo las actividades no quiere decir que haya menos ingresos o que haya o a lo mejor hay otro tipo de actividades que se pueden realizar o a lo mejor pero si yo lo único que quiero Javier es que se comprenda que esto no es una cuestión de blanco y negro sino es una cuestión de muchos matices de grises que hay que estudiar sobre todo hay que sentar unos criterios al comienzo y decir pues este tipo de actividades se pueden permitir este tipo de actividades no a lo mejor hay alguna de esas actividades que no se debería permitir y voy a sacar un tema polémico la feria del libro la feria del libro en cuanto a conservación del retiro es nefasta o sea hace un daño al retiro espantoso pero sin embargo hay un gran beneficio cultural para la ciudad porque yo quería volver a una explicación básica y es ¿qué es esto de patrimonio mundial? que se nos llena la boca a todos pero que muy poca gente significa sabe lo que significa realmente ¿cómo empieza esto? ¿qué es esto de patrimonio mundial? ¿cómo te haces? ¿quién es? ¿qué hace falta? ¿por qué somos patrimonio mundial? porque eso es lo que si yo os pregunto ahora mismo a vosotros que sois adictos pues probablemente pocos pero podréis decir ¿cómo se entra en la lista de patrimonio mundial? ¿qué es eso? bien pues patrimonio mundial la lista esta famosa de patrimonio mundial surge de la convención para la salvaguarda del patrimonio cultural y natural de UNESCO resumiendo la convención del patrimonio mundial que tiene sitios naturales y sitios culturales y esta es una idea preciosa como la nuestra del consejo cívico y social que surge hacia finales de los años 60 en el entorno de Naciones Unidas donde había nacido UNESCO que es la como sabéis la organización de Naciones Unidas para la cultura la educación y la ciencia la lista del patrimonio mundial y esto surge porque se hace esa convención esa convención es un tratado que hacen todos los países que habían considerado que el patrimonio sabéis que la definición de patrimonio es aquello que recibimos del pasado y que nosotros estamos obligados a pasar a las generaciones futuras esto es fundamental porque ahí es donde está el kit de la cuestión que estamos obligados a conservar y pasar y transmitir a las generaciones futuras bien pues la UNESCO había llamado las Naciones Unidas habían llamado a la cooperación internacional con motivo de la construcción de la presa de Aswan en Egipto que iba a inundar todos los templos los templos nubios y se llamó Egipto pues no podía hacer mucho por evitarlo y la presa era muy necesaria para controlar las crecidas del Nilo y se hizo un llamamiento a la cooperación internacional así que muchos países pusieron si no pusieron fondos pusieron técnicos pusieron conocimientos pusieron experiencia y con eso se logró una cosa impresionante hay vídeos para que veáis en Youtube como se fueron trasladando piedra a piedra los templos los templos egipcios y se pusieron a resguardo en otro unos kilómetros más allá y así la cooperación internacional considerando que esto era un patrimonio que era de toda la humanidad y que nadie podía permitir que no era una cuestión solo de Egipto sino que era una cuestión de toda la comunidad internacional debía cooperar una idea preciosa debemos salvaguardar lugares que aunque no estén en nuestro territorio son fundamentales para nuestra identidad y nuestra cultura y por eso precisamente España que tuvo una parte muy activa a cambio de eso recibió el templo de Lebot que ahí lo tenemos sin agua es verdad que estaba mucho más bonito con agua pero bueno a cambio recibimos ese maravilloso regalo del Estado egipcio bueno entonces la convención rápidamente os voy a decir que se firmó se hicieron otros proyectos como por ejemplo el de salvar la laguna veneciana y luego los templos de Mugen Yodaro y alguna campaña más y entonces dijeron pues hombre vamos a firmar un tratado entre todos los países para ver cómo nos podemos ayudar en este sentido y entonces se creó la convención en el año 72 que ya la han ratificado a 196 países ahora mismo incluye 1.123 sitios y por eso digo contempla la idea visionaria de que algunos lugares son tan importantes para toda la humanidad que su protección no se debe únicamente a un país sino que es responsabilidad de toda la comunidad internacional pero que si ese país puede como es el caso de España está obligado a conservar ese bien que es tan importante para toda la humanidad para las generaciones futuras es decir que se hizo una lista que hay que pasar un examen para entrar en ella en la que había que demostrar que el sitio que tú presentabas tenía ese valor universal excepcional se llama así y a partir de ahí si el sitio era admitido en la lista no es un sitio que dice oh cuantos sitios preciosos porque son todos espectaculares en general no no lo que quiere decir es que tu país o sea yo como España he presentado este sitio y si se aprueba y entra en la lista lo que acabo de hacer es comprometerme a gestionar a proteger y a conservar ese sitio para las generaciones futuras no solo de mi país no solo de esa localidad sino del mundo entero esta segunda parte es la que parece olvidar los políticos y no digo los políticos españoles esos son los políticos de todos los países todos quieren entrar en la lista porque la lista a lo largo de los años ha conseguido gran prestigio y entonces ¿qué ocurre? pues que se implementa el turismo se incrementa los precios de la vivienda y eso ha interesado a los gobiernos al principio cuando era una cosa de patrimonio no les importaba mucho pero a medida que fueron viendo que efectivamente en estos lugares primero colocabas a ese lugar en el mapa del mundo porque pensar que aquí estamos hablando del retiro y del paseo del Prado en Madrid pero hay países hay sitios absolutamente desconocidos en otros países en otras regiones en África o en Asia que han pasado a ser conocidos porque están en esa lista si no ni siquiera existirían y eso les ha permitido beneficiarse de subvenciones de muchas mejoras para la población local porque patrimonio mundial lo que quiere además es que ese patrimonio se conserve para las generaciones futuras pero sobre todo sea beneficioso para la comunidad local esa es una de las premisas más importantes de la comunidad local para patrimonio mundial que es otro de los puntos que también parecen olvidar los políticos pero por desgracia os digo que ocurre en todas partes bueno que ocurrió que al principio pues empezaron ahí tenéis la lista de patrimonio mundial representada en puntitos esto lo podéis ver en UNESCO si pincháis en cada sitio pues os sale documentación información sobre cada sitio y como veréis pues alrededor de Europa es que no se ve pero están unos encima de otros mientras que en otras regiones pues hay muy poquitos ¿qué pasó? que los países europeos que es cierto los países occidentales que era donde había nacido y había arraigado más fuerte esta noción de conservar el patrimonio porque había sufrido una destrucción tremenda después de la segunda guerra mundial y había una gran preocupación y también por el entorno natural pues empezaron a presentar muchas candidaturas las candidaturas empezaron a ser muy europeas y claro había otras regiones que vivían y se empezó a hacer cada vez más difícil entrar en la lista porque cada vez había más requisitos porque el valor universal excepcional esta es la definición significa que un bien posee una importancia cultural y o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad ya pero con esa definición demuestra tú como demuestras esto ¿no? es complicado y entonces pues empezaron además como veis pues empezó la lista al principio era lo más evidente los primeros expedientes que los consultaron los archivos el del escorial pues es un documento así pequeñito con las fotos pegadas así como un trabajo de los que hacíamos en la escuela eso sí con un texto por un magnífico historiador y experto pero bueno eran sitios de los que nadie dudaba porque quiero decir que San Pedro de Roma el escorial el Tamajal pues la muralla china pues en principio hombre el valor universal venía casi nada pero ya las cosas se empezaron a complicar porque claro se había inscrito por un caso una catedral gótica llega la siguiente catedral gótica y dicen oye no vamos a inscribir aquí cinco mil catedrales góticas porque además como se decide que una es mejor que otra esto tampoco hay una mejor y una peor ¿no? no sé lo que queremos es que quede representado en la lista una representación de la arquitectura gótica ah vale pues muy bien pues entonces una catedral bueno pues ya no vamos a poner ninguna catedral gótica más pero entonces se empezó a hacer la trampilla ¿no? de ah pues bueno yo voy a presentar es que la catedral gótica que hay es alto gótica pero yo voy a presentar una bajo gótica bueno vale ya también ¿no? bueno es que yo voy a presentar una ya de transición del gótico al renacimiento ¿sabes? entonces es distinto claro esto lo hacían los países europeos y cada vez pues los expedientes iban aumentando más y más para justificar y los el resto de las regiones pues seguían diciendo oye que nosotros tenemos muy poquitas cosas y a pesar de eso veis que hay una enorme variedad ¿y qué dijeron las otras regiones? oye vale es que mira para vosotros hay catedrales góticas pero nosotros a veces tenemos una montaña sagrada como este el Blue Catayuda de Australia que para nosotros aparte de ser un magnífico sitio natural es que tiene un simbolismo religioso como lo puede tener vuestra catedral vale vale pues entonces a ver ¿cómo metemos estas cosas? pues las vamos a meter como otra categoría que se inventaron y entonces bueno hay sitios como este donde es un sitio australiano Patrim donde se sigue criando anguilas perdón anguilas casi como en tiempos cristóricos pero por ejemplo para que veáis la diversidad de elementos que hay están las ciudades termales de Europa o esta fábrica de conservas cárnicas en Uruguay que realmente representa el auge de toda esa industria tan importante en el cono sur o este paisaje tan increíble de los arrozales ay perdón sí de los arrozales chinos que es verdaderamente espectacular pero otros sitios que parecen menos llamativos pero que son igualmente importantes como la estepa de Mongolia o las iglesias excavadas de la liberal en Etiopía pero lo aclaro a medida que va cambiando la noción de patrimonio oye y por qué del siglo XX por ejemplo el patrimonio industrial vale pues se empiezan a meter cosas en patrimonio industrial bueno pero el patrimonio del siglo XX pues aquí veis por ejemplo la obra de Frank Lloyd Wright que está desde hace muy poquito pero que está ya incluida y entonces por esto que os decía de que había algunos que decían oye pero es que nosotros no tenemos la misma noción de patrimonio y los mismos valores por ejemplo religiosos o culturales que hay en occidente pues se inventó después de mucho se inventó o se pensó en la categoría de paisajes culturales y os lo explico porque nosotros somos un paisaje cultural y que se entiende como paisaje natural pues se entiende como paisaje natural la unión combinada de la naturaleza y de la acción humana la acción humana entonces esto dices bueno sí pero eso también es muy amplio ¿no? aquí vale pues vamos a hacer unas categorías la primera categoría que serían los paisajes definidos y diseñados por la mano del hombre esto es fácil es muy trata esto nosotros entonces entramos en la categoría de paisajes culturales es decir en la que es media obra de la naturaleza porque aquí estamos rodeados de una naturaleza naturaleza dominada diseñada manejada por la mano del hombre pero al fin y al cabo naturaleza los árboles crecen como crecen pero nosotros podremos regar más o menos y podar más o menos y tratar pero 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 son un elemento natural bueno pues así pasando unos criterios y unos exámenes se consigue entrar en la lista en una de las categorías y dependiendo de la categoría que os voy a contar todo pues tienes que justificar unos criterios u otros para que sepáis en España luego hay países que tienen muchos bienes y otros que tienen menos esto no quiere decir que tengamos un patrimonio mejor ni peor España ha sido durante muchos años la que encabezaba la lista de patrimonio mundial pero porque España como Estado había adquirido una estrategia de presentar todos los años el máximo número posible de candidaturas China por ejemplo hasta recientemente no se había preocupado es más estaba en contra con lo cual no presentaban nada pero es absurdo también pensar un poco que nosotros que somos así de pequeñitos comparados con China tenemos mucho más patrimonio mejor que ellos pero en fin esto se ha transformado a veces porque íbamos ahí ahí con Italia pues Italia tiene pues nosotros pero si no se trata de una competición de a ver quién tiene más o menos se trata de que hay países que optan Italia va a por todas también todos los años y además ahora que solo dejan presentar una Italia presenta una y además otra compartida porque como dejan presentar compartida pues decir otra compartida y si además hay otra que comparto con otros cuatro pues también ya tengo otros cuatro sitios esto es una cuestión de estrategia pero no importa por eso a mí cuando me decían es que Madrid es la única capital europea que que no tiene un patrimonio mundial digo pero vamos a ver si en España es este verdad en España tenemos 50 sitios 50 sitios que van tan variados como desde la Alhambra o la obra de Gaudí hasta el puente Corgante Doñana porque hay naturales culturales y naturales y patrimonio mundial en la Comunidad de Madrid que somos una región así de pequeñita en el mundo y tenemos cinco bienes tenemos Aranjuez tenemos el Escorial tenemos Alcalá de Henares y tenemos hasta uno natural el Ayedo de Montejo que forma parte de un bien que son los Ayedos europeos bueno pues no estaba mal que la Comunidad de Madrid tuviera que decían es que la única capital bueno la única capital tendremos un bien si el bien lo merece o no lo merece pero no por meternos al concalzador porque podemos estar orgullosos de muchas cosas pero si lo merecía el paseo del Prado y el retiro si lo merecía y si creíamos en que tenía ese valor universal excepcional que cuando alguien pregunta ¿por qué ese logotipo? pues ese logotipo con las seis barras habla de los seis valores a los que hace alusión nuestro valor universal excepcional habla de naturaleza habla de artes habla de un urbanismo ilustrado habla de las ciencias habla de ser un modelo internacional para una gran parte de Hispanoamérica por ejemplo y habla de ser un espacio cívico donde no sabemos por qué pero todo parece ocurrir en Madrid dentro del paisaje de la luz ¿verdad? el Real Madrid el Real Madrid el Atleti los desfiles de moda el desfile de las fuerzas armadas en fin tenemos de todo ¿no? la vuelta ciclista no nos podemos quejar porque tenemos de todo pero no lo que es cierto es que no en ese sentido sino en el sentido de ser un espacio cívico que la población madrileña los ciudadanos eligieron desde el siglo XVI para reunirse y unirse ha sido el lugar que ellos han decidido porque nadie ha obligado al Madrid a elegir la Cibeles ni al Atleti a elegir Neptuno ¿no? nadie nos ha obligado a instalar aquí el Senado el Banco España que podrían haber estado quizá todos al lado del Palacio Real mucho más hacia aquella zona y sin embargo todo ha ocurrido aquí cuando veáis los límites del paisaje de la luz comprenderéis que tenemos de todo y todo hasta la estación la primera estación de ferrocarril aquí todo ha venido aquí ¿por qué? porque es un lugar donde los ciudadanos eligieron desde antiguo para venir a disfrutar a manifestarse lo único malo es que ahora somos cientos de miles y a veces nuestras manifestaciones pues causan un poquito de daño deberíamos ser un poco más conscientes de esto entonces esto que os he dicho estos valores se traducen en que el paseo del Prado es uno de los primeros vamos uno de los primeros por ser modestos porque si fuéramos franceses diríamos es el primer paseo al lado de Europa en Europa moderna esto es así hasta donde nosotros como somos menos chulos a pesar de ser madrileños pues decimos es uno de los primeros hasta donde yo he estudiado y hemos estudiado mucho a lo largo de estos años es el primer paseo al lado quiere decir que es el primer espacio de naturaleza diseñado con elementos naturales que hay en una ciudad en la Europa moderna donde vienen donde van a disfrutar los madrileños y por eso de siempre lo hemos elegido por esa presencia natural ha tenido esa y es la que debemos todavía conservar por eso cuando hablamos del arbolado qué pena que seamos el primer paseo arbolado de Europa y estemos tratando a nuestro arbolado como lo tratamos no digo además está por el devenir de su historia está vinculado de forma especial a las artes porque desde que estuvo aquí el palacio del buen retiro sabéis a partir de 1630 una también una de las mayores colecciones no la mayor colección de arte de Europa en aquel momento según los portáneos era la de Felipe IV y qué curioso que siglos después la mayor parte de las obras que se encontraban aquí se encuentren hoy en el Museo del Prado es decir a pocos metros de donde estaban y además como este lugar atraía tantísimo Carlos III lo que hace aquí es un proyecto de urbanismo ilustrado que también traspasará fronteras y será un modelo ilustrado donde además tiene una visión Carlos III que ni el más moderno de los modernos dice no solamente voy a embellecer este paseo que es donde van a pasear los madrileños sino que además para que se instruyan mientras se divierten voy a colocar lo que era entonces lo más de las ciencias el gabinete de historia natural y la academia de ciencias que hoy es el Museo del Prado el jardín botánico donde se van a dar clases abiertas al público por los profesores de botánica y además el observatorio astronómico que hoy nos parece un poquito más lejano pero que en aquel momento con el imperio que había el imperio español que tenía Carlos III era fundamental manejar la astronomía porque a partir de ella ingeniero es como se podía cartografiar bien y como se podía conocer aquel espacio pues bien donde vengan a disfrutar vamos también fijaros que democratización del conocimiento hombre que democratización entendido en el sentido de aquella época pero vamos un avance y además esa intervención está ligada a las ciencias como si hoy nos ponen los centros más modernos de investigación aquí en el Prado que desgraciadamente teníamos alguno de experimentación como Media Lab por ejemplo que seguía representando ese espíritu innovador pero lo hemos cambiado matadero y porque además porque también en la lista de patrimonio mundial se reconocen aquellos elementos que aunque a lo mejor no sean muy importantes en sí mismos si hayan tenido una gran influencia en la arquitectura o en las bellas artes o en alguna disciplina posteriormente y de nosotros han nacido todas las alamedas el Paseo del Prado es la primera gran alameda hispana que luego va a pasar a todo Hispanoamérica todas las ciudades Quito México el primer parque público que hay en toda América en toda Norte y Sur es la Alameda de México que realmente surge de la influencia del Paseo del Prado a través de la Alameda de Hércules que es no digo copia pero que se ve influida por el Paseo del Prado y de ahí desde el gran puerto a las Américas que era Sevilla pasa a Latinoamérica y todas pero no solamente esas sino las alamedas que podemos encontrar como en Málaga vamos todas las alamedas o las mismas Ramblas de Barcelona todas ellas son digamos descendientes de ese primer Paseo del Prado y de esa intervención posterior humanística de Carlos III y luego ese valor que tenemos en que se ha convertido en un espacio cívico y representativo por eso esas barras que hacen alusión a los valores que hemos hablado antes de la naturaleza la arquitectura el urbanismo estos son los límites verdaderos porque los han hecho cambiar tres veces pero estos son los que están inscritos en patrimonio mundial y como veis es una superficie de unas 220 hectáreas de las cuales el 75% son zonas verdes con una gran diferencia de topografía porque a veces no nos damos cuenta de la diferencia ¿no? de nivel que hay entre el Paseo La Castellana y los altos del Retiro y entonces dentro de este ámbito tenemos un paseo arbolado un parque público que antes fue real sitio como es el buen retiro el Real Jardín Botánico que es otro tipo de jardín un jardín científico y juntos forman un excepcional paisaje cultural urbano que no existe en otro lugar y que además ha tenido gran influencia y que además no solamente eso sino que recoge más de 200 elementos arquitectónicos y monumentales que están catalogados y protegidos y además de todos estos que todos tenían su ficha correspondiente y lo podéis consultar en la página web además de todos estos también guarda como unos 20 ejemplares de árboles catalogados y protegidos por la comunidad de Madrid o sea realmente una cosa extraordinaria y aquí veis el primero de las menciones a esa olmera en el Paseo del Prado que desde el siglo XIII fue creciendo aquí me he saltado esta es la Alameda de Hércules perdonad que es realmente influencia de esta primera este es el Paseo del Prado original en un cuadro como veis donde se muestran estas avenidas alboladas y estas cuatro fuentes que todavía guardamos hoy situadas entre el Botánico y el Paseo del Prado y esa torre de la música que no existía porque antes eran mucho más finos que nosotros y delicados y mientras se paseaban se escuchaba música que tocaban los músicos desde la torre hoy apenas se escucha nada porque lo que se escucha es el ruido de los coches pasando que a ver si logramos convertir esto otra vez en un gran paseo para el disfrute de los ciudadanos este es una un óleo que representa la porque los reyes venían mucho a Retiro a la Virgen de Atocha que era una de las patarronas de Madrid y venían aquí en época de Retiro y esta es una de las comitivas que bajaba por la carrera de San Jerónimo desde el Palacio Real y como decía un Paco del Ayuntamiento uno de los primeros atascos de Madrid pero en este ya se ve además otra cosa muy importante que es la mezcla de personas de clases sociales el paseo del Prado estaba abierto a todo a nobles a amas a petimetres a golfillos cualquiera podía venir y disfrutarlo porque los primeros paseos arbolados que se abren más tarde ya en el siglo XVII en otras ciudades europeas como los famosos campos elíseos o la unten der Linden berlinesa estaban cerrados y acotados solo a las clases sociales aristocráticas mientras que aquí lo que nos gustaba era esta mezcla que siempre nos ha gustado en Madrid bueno pues al paseo del Prado vino a juntarse el Parque del Buen Retiro aquí seguís viendo ¿veis? la torrecita de la música y las alineaciones arboladas del Prado con el gran conjunto del Palacio del Retiro al que no os voy a hablar porque esto hay unos aspectos mucho mejores que ya os habrán hablado y desde entonces está ligado este lugar las naumaquias como veis no era solo no ha sido siempre un sitio de diversión en el paso del Prado de verse y dejarse ver sino además de ocio de todo tipo desde el teatro con el coliseo del Buen Retiro y las naumaquias este es el estanque del Retiro con algunas batallas navales que se solían celebrar y aquí Carlos III de pequeño ya se le veía la afición a la botánica como renueva todo el paseo con un nuevo proyecto y el antiguo paseo del Prado Museo del Prado cuando todavía no se había abierto la puerta de Goya y el jardín botánico ordenado por Villanueva con un impecable diseño neoclásico y donde se guarda uno de los mayores tesoros científicos diría yo del mundo que es la colección de láminas botánicas de todas las expediciones botánicas que se enviaron que envió la corona española a las latinoamericanas y que desgraciadamente cuando volvieron después de las penurias de todos los botánicos pues España se encontraba ya en la guerra de la independencia y no tuvo mucha repercusión pero es uno de los mayores tesoros científicos que existen y no solamente eso sino que es una belleza o el observatorio el observatorio gastronómico que a ver si conseguimos salvar porque esta escalera que aquí se entraba desde la entrada principal eso hay que ayudar esta entrada que hoy aquí estaría más o menos a tocha bueno pues esta está sepultada bajo la tierra no es que no exista está ahí y está bastante intacta pero como aquí delante ya se construyó el hotel y se abrió una calle bueno pues este es el gran talud ese que existe ahí para el que no queremos más que que se reabra que se excave y se abra esto que los expertos lo han visto y está ahí debajo y podemos recuperar y esas otras os ponía también porque mucha gente insiste en las seis en las seis columnas en las seis barras que hay es que aparte de hacer alusión a los troncos de los árboles de los que hemos hablado de esos seis valores además nos habla de esas pórticos que se ven en tantas de los edificios que guardan como la bolsa como la entrada del profesor Prado como el propio observatorio como el edificio del carzón y que guarda además unos rincones a medida que estudiábamos yo me iba y decía es que no puede ser que haya tanto junto porque es que no sé si conocéis la escalera de la armada que es una cosa espectacular o el patio de operaciones del Banco España o el salón donde se reúnen nuestros académicos o la caja de las letras en el Instituto Cervantes o Medialab era Medialab pero ya no pero en cambio tenemos la misma cátedra donde veis como se ha unido aquí y además el Hospital General que ahora es el Centro de Arte Reina Sofía pero como sigue estando el Colegio de Médicos del Ilustro Colegio de Médicos donde estudió Cajal que ha sido uno de los grandes pioneros de la medicina de la ciencia pero a nivel mundial pues ahí tenemos esto o como se guarda al lado del Observatorio Astronómico la réplica del gran telescopio de Herschel el mayor astrónomo de su época que desgraciadamente fue quemado durante la guerra de la independencia pero es que guardamos también en el Museo Naval Juan el plano de Juan de la Cosa el primer plano de las Américas o el Guernica y tantas y tantas obras los dibujos de Cajal y como hoy sigue esa ciencia y ese arte en todos los museos una concentración excepcional que a lo largo del tiempo perdona me estoy yendo ya muchísimo ¿no? que como no se me trata de decir bueno pues como veis esta es una sucesión de como ha ido cambiando a lo largo del tiempo y también los avatares que ha sufrido todo el área la mayor desde luego la urbanización de la parte y pensar que el retiro llegaba hasta el paseo de Prado esa apertura de esa calle de Arzo en su trece y la urbanización del barrio de los Jerónimos una operación realmente especulativa e inmobiliaria por parte de Isabel II pues ese ha sido el gran atentado digamos para el retiro y para esta zona a lo largo de su historia y como hemos aquí os sacaba alguno de la avenida Bucarelli de la Ciudad de México o como en la misma en La Habana no solamente se copia el sistema de paseos sino hasta el nombre que se llamó Paseo del Prado o como hemos influido en las Ramblas o en Málaga y como a pesar de todo el tiempo que ha pasado el paseo del Prado sigue siendo el paseo que hemos visto pues en dibujos en este precioso abanico del Museo Municipal en tantas y tantas obras de arte y como hemos logrado a pesar de todos los desmanes porque pensar que en la Guerra de la Independencia no solo sufrió muchísimo el retiro sino también el paseo del Prado donde hubo estos terribles ajusticiamientos por parte de las tropas francesas que ahí vemos como se realizan o a veces ya en tiempos más cercanos esta preciosa fotografía que probablemente hubo algún ingeniero forestal por ahí pero veis como siempre ha mantenido esa estructura de caminos de calles de carreras que se llaman a cada uno de los paseos de carreras arboladas que han hecho disfrutar junto con las fuentes aunque sea con distintos tipos de árboles aquí veis hasta con palmeras ¿no? con bajitas y como ha visto el paseo el Prado pasar tantísimas cosas como el traslado de este elefante de escayola que los más mayores lo voy a decir viejo y habíamos visto tantas veces un poco desconchado y descalcarillado en nuestra infancia en el Museo de Ciencias Naturales no sé si ahora está pero fue una réplica en escayola que hicieron en el jardín botánico y que llevaron por todo el paseo del Prado y la Castellana hasta hasta el Museo de Ciencias Naturales como a pesar de que hemos visto cambiar y hemos visto bueno no no hemos visto desaparecer pero por las fotografías este embarcadero que era el antiguo embarcadero del Retiro o como hemos recuperado la montaña artificial del reservado de esta parte del Retiro que se conserva otros ¿se no podemos reconstruir? pues no sé yo si hay que reconstruir esta sería otra discusión discutimos pero como siempre ha habido esos cuidados a veces mejores a veces peores hacia el Parque del Retiro porque siempre ha existido un incidente de diversión y saqué algunas de las diversiones que existieron antiguamente como siempre ha sido un lugar de solar para que digan que no hay cambio climático que no solo se lava el estanque sino que se lava para aguantar todo ese gentío y que siempre de alguna forma o de otra aun incluso la dada en el estanque que no es muy agradable ahora pensarlo pero ha sido dentro de nuestra memoria de nuestras vivencias de nuestra en fin es nuestro patrimonio y como nos enfrentamos hoy a esas aglomeraciones ese curso claro todos tenemos derecho y todos debemos participar de este patrimonio pero quizás es el momento en que nos pensemos como debemos utilizarlo y como no debemos utilizarlo no he puesto no he dicho como no coincidiendo con nada es solamente que soy de gran madera muy de gran pero quizás deberíamos replantearnos nos quejamos de la vuelta ciclista pero ya en los años 60 ya llegaba por aquí y como las obras parece que no han cesado nunca en este ámbito que no hemos dejado de toquetear de una forma o de otra a veces de manera muy nefasta y gracias a Dios se desmontó el escalestre y como también hemos logrado sobrevivir a estas a inclemencias no debidas a la mano del hombre sino naturales como Filomena que dejó bastante tocado el retiro pero que ha aguantado y ahí sigue y como seguimos esto ya es de la tabla con la línea de metro la línea de metro y como antiguamente había unas vallas y desde siempre han existido de madera para la buena conservación del paseo ya desde 1620 había ordenanzas o como había instrucciones para utilizar el paseo cosa que seguimos sin tener en el parque del retiro un manual para saber pero a pesar de todo seguimos teniendo ese atractivo que ya antiguamente mirar esto es una guía o un folleto de atracción turística donde venía donde las grandes que se señalaban para Madrid es que no puedo aquí ver bien pero es para el Tourist in Spain o sea para los turistas y marcaban el observatorio y la fuente de la alcachofa que tenemos afortunadamente aquí cerca ¿no? una de las para mí de las fuentes más bonitas de todo Madrid y como a pesar del cambio porque sabéis que la Cibeles ligeramente ha cambiado y antes se miraban Cibeles y Neptuno con Apolo en medio en un diálogo bueno pues aquí ahora ya no se miran quizás eso sí podríamos volverlo a hacer sin ningún problema que por fin pudieran volver a dialogar ellas dos y Apolo pudiera estar tranquilo cobijado por el mar y por las aguas ¿no? y ahora bueno ahora van a restaurarla a Neptuno así que confiemos en que sepan guardarla también como estas la Cibeles ¿no? la gran preocupación esas enseñas de Madrid que durante la guerra civil se protegió de esta forma tan especial y donde ha crecido la lectura por eso habría que discutir mucho lo de la feria al libro porque realmente sería romper una tradición que tiene este parque que se le está ligado a la literatura de una forma muy especial ya con estas desde antiguo con Gloria os ha dado alguna vez una conferencia sobre las letras y el retiro ¿no? sí preciosa ahí es una maravilla pues ya veremos como en época moderna se continúa con estas pequeñas bibliotecas que había o con la feria o con la cuesta de Moriano y la feria de los libros y como la naturaleza en este área surge hasta en los lugares más insospechados ¿no? como la estación de Atocha y como a pesar de todo esto pues como os decía y aquí veis la foto de ese momento histórico del que os hablábamos Javier y yo en el que están todos reunidos Javier debe estar por ahí ¿no? Javier debe estar por aquí no me acuerdo pero estabas por ahora o hay más una foto no no estabas yo creo que no estabas ¿no? estaba en el día del consejo cívico y social sí que estaba Javier sí que estaba ya que era el día de chino y como ha servido siempre este paisaje de inspiración que sigue sirviendo hasta para la mayor vanguardia artística que todavía hoy sigue inspirando y bueno que espero que siga que siga así y que nuestros gobernantes sepan comprender ese compromiso que han adquirido para preservarlo para las generaciones futuras para que todos podamos seguir haciendo imágenes como estas muchas de las cuales se las debo Antonello de la Note que tiene unas preciosas fotografías de este sitio y como todos los que participamos firmamos este precioso manifiesto de la luz que os invito a que lo encontréis en la página web porque creo que está firmado por todas las administraciones y todas las instituciones Cambiamos la última de hoy Subtitulado 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 Gracias.